está de vuelta Clay Thompson para el partido de hoy contra Cleveland Cavaliers después de una larga ausencia está de vuelta los vimos en las prácticas anotando 18 24 triples corridos que hará en este partido caerá en tiempo rápidamente como nos tenía acostumbrados volverán a hacer los Splash Brothers que vimos en el pasado con el 739 que ustedes piensan regresará victorioso Clay Thompson con tremenda ejecución o la lesión esas ambas lesiones lo habrán dejado lento y sin puntería déjame saber en los comentarios que tú opinas y que esperas de él los leo fídense